Con recientes réplicas de animales prehistóricos en tamaño real, el Parquesaurio de Nindirí se consolida como el más grande de Centroamérica. El sitio es el favorito para quienes van de paseo a Masaya y municipios cercanos. Yo les diría que en vez de darle el teléfono que se pongan a jugar y a estar en cosas que a veces a los chavalos les afectan, que los saquen a distraerse en un lugar sano como este. Y entonces pues, invitando a los padres a que traigan a sus hijos, a que traigan a sus abuelos a disfrutar de este ambiente de tranquilidad, de paz. El Parque Temático es una excelente opción para la sana recreación con familiares y amigos. Muchas madres de familia celebraron la víspera de su día en este lugar. Vengan aquí a Nindirí, al Parque Dinosaurio, para que estén y pasen bonito el día. Que vengan a visitarlos, que está muy bonito. ¿Y es gratis la entrada? Pues sí, es gratis la entrada, que vengan. ¿Andan con toda la familia? Pues sí, ando con mi hermana, mi nieto y mi hija que se quedó por allá. El Parque Dinosaurio se localiza específicamente en la entrada principal del municipio de Nindirí, y en el departamento de Masaya, en el sitio atienden de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Pablo López, TV Noticias.